El nuevo dron iraní Shaev 149 Gaza puede transportar 13 bombas a una larga distancia. Irán presentó su nuevo vehículo aéreo no tripulado de media altitud y larga duración en la Feria Internacional de Armas Dindex, celebrada a principios de este mes en Qatar, el cual tiene la capacidad de transportar 13 bombas a una distancia de hasta 1600 kilómetros, informó el Wall Street Journal. Se trata del dron de combate Shaev 149 Gaza, que fue presentado inicialmente en mayo de 2021 y entregado un año después a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. La aeronave se desarrolló a partir del modelo Shaev 129, que puede transportar solamente 4 explosivos. Características del nuevo dron El Shaev 149 Gaza, que lleva ese nombre en honor al enclave palestino, tiene una envergadura de 21 metros, una longitud de 10 metros y una altura de 4 metros. El peso del dron con el depósito de combustible vacío es de 1740 kilogramos, mientras que su peso de despegue es de 3740 kilogramos. Este dron, comparable en tamaño y función es similar al dron estadounidense MQ-9 Reaper, es propulsada por un motor turbohélice de 750 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora y volar un máximo de 25 horas a una altura de 10.668 metros. En términos de capacidad armamentista, el Gaza puede transportar 13 bombas y hasta 500 kilogramos de equipos electrónicos. De acuerdo con el Wall Street Journal, esta es la primera vez que se exhibe el Shaev 149 Gaza fuera de territorio iraní. El periódico indica también que Teherán ha incrementado las ventas de sus productos militares desde que el pasado mes de octubre expiraron las restricciones de las Naciones Unidas a las exportaciones de misiles y drones de fabricación iraní. La presencia de Irán incomoda a Estados Unidos, a su vez, el portal nacional Defense subrayó que la DIMDEX es una de las pocas exposiciones comerciales de defensa donde a Irán se le permite exhibir y comercializar sus sistemas de armas. No obstante, el Wall Street Journal señala que la presencia iraní en el evento puso a Qatar, que alberga a la mayor base militar estadounidense de Medio Oriente, en una posición incómoda con Washington. Seguimos teniendo serias preocupaciones sobre los esfuerzos de Irán por expandir su proliferación de armas peligrosas que prolongan y exacerban los conflictos en todo el mundo, declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Por su parte, el sitio Army Recognition explica que Irán ha empleado los drones como una herramienta diplomática para consolidar alianzas regionales e internacionales. Esta estrategia ha permitido a Teherán construir relaciones con países que tienen las mismas preocupaciones en materia de seguridad, así como explorar nuevas oportunidades para las exportaciones de dichas aeronaves. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.